Ya escuchaste el ritmo, ya escuchaste el sabor, ahora vamos a bailar el temita que nos dice más o menos así Oye que rico, oye que sabroso, ahí está Pachayani y el Vladimir, 10 de mayo presente Vamos a bailar y disfrutar esta noche Ahí está Paralmahuis, Paraje Zacatepec y Ricardo Pacheco, Ejército de Oriente, bienvenidos Oye que sabroso Palpillín y el Cachorro, hoy presentes, bienvenidos, de parte del perro Disco Móvil Neón Disco Móvil Neón Disco Móvil Neón Oye pero que sabroso mami Ahí llegó el gallo de la Reno 100% quien Disco Móvil Neón Oye que rico Oye que sabroso Ahí está Paralmahuis, de renovación Quechuda Y ahí llegó el negrito de la Reno Oye que sabroso Este es el ritmo, el sabor Disco Móvil Neón Disco Móvil Neón Ahí está Paralmahuis, García Toda la gente de la Reno Ya presentes Disco Móvil Neón Ahí está el gallo Y el Pinoches Toda la gente de la Reno Bienvenidos Ya llegó el famosísimo Maravilla 2000 Paco Pacorro Bienvenido Estrellas de la Libertad Ahí está Paralmahuis, García Para la leyenda Rodante Sonido Miami Para el sonido Mafalda Para el tronco Para el chilino Sonido Disneylandia Bienvenidos Ya se va el ritmo Ya se va el sabor Seguimos dando de que hablar Palpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpalpal